El 27 de marzo se conmemora el Día del Teatro, creado por el Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO con el objetivo de dar a conocer lo que representa este arte para la cultura a nivel mundial. La propuesta surgió en 1961 en el marco de una jornada internacional en Finlandia para celebrar una de las artes escénicas más destacadas, la dramaturgia. ¿Pero cómo está el teatro en Tarija? Está muy, 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 muy bajo, ¿no? O sea, en cuanto se refiere a cantidad, ya está, ¿por qué no decir un poco de calidad? Pero esto no es muy nuevo, esto es antiguo, siempre. Yo vengo de Oruro, he llegado aquí el 74, y el 75 la universidad lo contrató a Leo Redín, un gran director de teatro, y ellos hicieron algunos talleres donde participaron varias personas, varios jóvenes, bueno, que ahora ya no deben estar aquí, pero me imagino que los que están han debido pasar a ser alumnos de Leo Redín. Y esto hizo la universidad, la universidad siempre ha apoyado al teatro de una u otra manera, ha apoyado. Entonces, y ahí es donde se creó algún grupo con el hermano Manuel Fariñas, y así Leo Redín también hizo algunas obritas. El teatro ha sido una de las formas más populares de entretenimiento desde la época de los griegos, y la industria de la actuación hoy en día es una carrera dura, pero potencialmente próspera. En Tarija no ha habido tendencias de teatro, o sea, yo no podría arriesgar, decir, esta era la línea de teatro, hacemos todo lo que podemos. Pero ¿cuál es un deseo que se tiene para el teatro en su día? Las instituciones puedan decirnos mañana, vamos a hacer un instituto de teatro, sea quien sea, sea de la universidad, sea de la alcaldía, de alguien, pero ojalá entre la palabra teatro en su, ¿no?, que todavía está, no está en la piel, o sea, no está cerca, está teatro. Ah, no, entonces, ¿qué será, no? Hoy día vamos a, hay una obra en la Salamanca, por ejemplo, ese teatro se ha destrozado, creo que sin ser inaugurado, creo que no ha sido inaugurado oficialmente, no tenía telón, no tiene sonido, no tiene luces.